Ya llegó la tercera, aunque sea vencera, aunque se rompió el nemo, Miguelito y Memo Igua y Maranzano, son Laura y Lozano, de Esquiavo Azul y vamos a Butiruni Ya no sé ni qué ves, son Martín y te ves, esta no me equivoco, son Perufo y Coco Pregunte a ti, director, y son Perú, Goizón, y son Celeste y Velo, Agües, Flander y Pelo Somos Cheve y Unpide, como son Divo y Nietzsche, Marianela y El Gato, esto da para rato No me importa una amiga, exorcista y rolinga, sabemos que no sé, esas son el Tano y Zambuesa No encontré para Sandro, pero Hernán y Alejandro, esta no te la escribo, son Sebastián y Ese Higo Como Alicia y la Empiada, son Osito y Silvana, esto es una masa, son Rodrigo y Coraza Somos Pollo y Neri, Abel y Nuestro Presi, yo toqué la corneta, Pablo Ruiz y Noreta En esto esta que termina, se me olvidó una rima, esta me dejó muda, son Mariel y Boluda